Quien cause daño a los animales domésticos deberá cubrir los gastos veterinarios. Con 21 votos a favor, los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de Protección y Trato Digno de los Animales, lo cual establece que la persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal doméstico, además de ser responsable de la reparación del daño, tendrá que cubrir los gastos que generen su atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica, independientemente de las sanciones administrativas dispuestas en la ley y de las penas que en su caso establezca el Código Penal para el Estado de Hidalgo.